Música Padre que evita los movimientos de un niño o de un reloj O el vocalet que tiene el paso de una corriente eléctrica por el cuerpo A diferencia de lo que tenía que hacer El rey que da una cruz al ritmo de rap También se utiliza nuevas músicas como el sol y el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!